Hola amiguitos, bienvenidos a la página fan de juegos.com Visítela por favor, hoy volvemos a vestir a Spiderman Lo primero será darle play Este chico obviamente es Spiderman Sin el traje, aunque podrán ver que no es el nuevo, sino el de antes Pero bueno, no importa, igual habrá que vestirlo y elegir su traje Les voy a estar diciendo que aunque nosotros escogamos su traje Verán que abajo hay dos opciones de cambiarle, digamos, como sus calcetas Si las podemos llamar así Y la parte de sus ojos, como se los está metiendo Pero al hacerlo, obviamente, le quita todo el traje a el chico Así que, así mismo pasa con la parte de la máscara Entonces, no sirve de nada estas dos opciones Al menos si solo quieren ponerle máscara y calcetas, como ven aquí Pero bueno, obviamente no vamos a hacer esto Yo lo que estoy haciendo es mostrárselo Le pondremos un traje completo Y hablando de otro error Lo primero es que al momento de ponerle la ropa Hay algunos trajes pues que le falta un espacito por la entrepierna Bueno, en estos no, pero yo sé que hay uno Pero nosotros le pondremos el traje común de Spiderman Como podemos ver que es el rojo con azul, etcétera Pero como va a ser el traje Spiderman Si la maravillosa araña que lleva en el pecho Es de color como negra Así que se la pondremos en ese color Se las estoy mostrando todas Pero ya les dije de qué color la voy a poner Y no es lo único que hay Si no que también Aparte de eso, también hay como un tipo de pedaraña Que está más abajo Existen varios tipos, igual que en todos Variedad No Hay como tres Creo yo Aquí lo elegimos Está esto Que no es telaraña Sino como un colorcito Que le hace ver más épico Estas lucecitas Rayos que salen de él Este que es como unos bichitos No sé cómo explicarlo Y la telaraña A mí me parece que es como que más común ponerle una telaraña Diría yo también hasta estos brillitos Y ahí volvemos a empezar Ya les dije Voy a poner la telaraña ¿Por qué? Pues si somos el nombre araña Pues obviamente le voy a poner la telaraña Ahora le vamos a continuar Ya hemos terminado Recuerden visitar juegos.net Hasta la próxima